Los Seminarios de Liderazgo Ignaciano de la Red de Escuelas Jesuitas de Norteamérica son un programa que durante décadas ha permitido el desarrollo espiritual y profesional para el liderazgo de los colaboradores de las escuelas. Este video ayuda a explicar el alcance y secuencia al propósito del modelo actual de los seminarios. El modelo actual de los seminarios, llamado Pasos Ignacianos, sigue la vida de Ignacio desde cuatro capítulos sucesivos de su vida. En cada capítulo se exploran experiencias de la vida de Ignacio, conectándolas con la espiritualidad ignaciana, teorías de liderazgo y buenas prácticas. Al hacerlo, se emplea el ciclo del PPI, experiencia, reflexión y acción. Se comienza con la sesión Loyola, titulada Ignacio el Soldado. Los conceptos introductorios abordados incluyen Principio y Fundamento El establecimiento y definiciones y plataformas personales de liderazgo Una introducción al indicador de tipo de Myers-Briggs El PPI y el ciclo de la sinergia del trabajo en equipo Participación en un proceso de historizar la escuela La segunda sesión explora la vida de Ignacio en su camino a Manresa y se titula Ignacio el Peregrino. En esta sesión de profunda reflexión se abordan Los ejercicios espirituales El poder en las organizaciones La metáfora del líder como peregrino El análisis del campo de fuerzas como herramienta de planeación estratégica La tercera sesión remite a París Aprender de Ignacio el Estudiante En esta sesión se abordan Los primeros compañeros de Ignacio Las dinámicas de los equipos El perfil del líder ignaciano La comparación entre gestión y liderazgo Conflicto y liderazgo Y los seminarios concluyen en Roma, donde Ignacio se convierte en el primer superior general de la Compañía de Jesús. En este momento se hace la transición de la cura personales a la cura apostólica Estudiando las dinámicas del cambio, la demografía del cambio y el futuro de la educación jesuita Los seminarios tienen una duración de dos años con sesiones de una semana en octubre y febrero de cada año Los participantes son nominados por las escuelas en marzo a través de una aplicación en línea La aceptación se comunica a los nuevos participantes y sus escuelas a finales de mayo En conclusión, los seminarios de liderazgo ignaciano buscan encontrar el llamado en cada uno A servir la educación jesuita para la mayor gloria de Dios A partir del desarrollo de capacidades formales y informales de liderazgo La red cuenta con cientos de graduados de los seminarios, quienes pueden compartir la experiencia que tuvieron a lo largo del programa Información adicional se encuentra disponible en jesuitschoolsnetwork.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!